¡Hola amiguitos! Hoy van a hablar y vengo a presentarles las canciones de Ami y Andi, Jesús vive en mí. ¿Están todos listos? Y Él está tocando a tu corazón. Jesús vive en mí y Él nos habla de perdón. Él quiere que tú te des cuenta de que en Él hay vida eterna en su inmenso amor. Jesús vive en mí y viviría en ti si anhelas conocerlo. Es el principio y el fin, es libertad que te transformará. Jesús vive en mí y viviría en ti si anhelas conocerlo. Es el principio y el fin, es libertad que te transformará. Es nuestro Dios, Maestro y Señor, nuestro Salvador y el único digno de adoración. Y en tu corazón lo puedes sentir. Él está aquí. Jesús vive en mí y viviría en ti si anhelas conocerlo. Es el principio y el fin, es libertad que te transformará. Jesús vive en mí y el fin, es nuestro Dios, maestro y Señor, nuestro Salvador y el único digno de adoración. Y en tu corazón lo puedes sentir. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Gracias.